La verdad que estuvo muy bueno, muy buen nivel hubo en música. También pasó ya literatura, fotografía y dibujo. En música, bueno, el tercer puesto fue para la ENET, el segundo puesto para el huerto y el primer puesto para el normal. Pero sí, muy bueno. Se cumplieron todas las expectativas que teníamos con los chicos. Muy buen nivel hubo. Bárbaro. Sí, realmente hay muy buenos artistas entre los estudiantes secundarios, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. A veces uno cree que no, que Belil por ser una ciudad chica no tiene tantos artistas, pero sí, yo también me quedé muy sorprendido con la calidad que hubo. Tanto en voces, cantantes, como instrumentistas que realmente se destacaron, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Estuvo bastante bien todo. No tuvimos ningún problema, así que muy contentos por eso, por el comportamiento de los chicos también, que la verdad que se pusieron a 10, diríamos. Y bueno, el sábado este se viene teatro, sábado 20, en el Teatro Coliseo. Y el domingo 28 viene danza, también en el Teatro Coliseo. Bien. ¿Y el apoyo de los chicos, la presencia de los chicos, digamos, alentando a sus artistas, cómo viene? Sí, muy bien, muy bien, la verdad. O sea, no como en deporte, que va toda la escuela, pero sí, se ve muy buen apoyo y con buen comportamiento, porque no hay violencia, esas cosas no hay. Eso está bueno. Se cortan bien. Sí. ¿Los padres apoyan también? Sí, también muchos padres, los abuelos, los tíos, en cultural siempre están, generalmente la familia, y también le agradecemos a ellos por ir. Muy bien. Bueno, es importante que vayan los chicos, ¿no? Porque además también esto implica que Uves pueda contar también con fondos suficientes para sus actividades, ¿no? Sí, sí, está bueno eso también, porque en cultural no tenemos cantina, así que está bueno, sí. Y además de darle importancia a lo que es cultural, porque no solo lo deportivo tiene valor, digamos, cultural es muy importante también. Gracias.